Pienso que realmente no quiero verme con la cabeza llena de canas encima de un tablao. Siempre he estado aquí, metido con un rollo o con otro, pero siempre dentro de la música. Me acostumbré a tus besos y a tu piel, color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra, que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí. Gracias por ver el video.